Hola. En este nuevo vídeo, hablaremos de por qué la princesa de Gales apareció en el vídeo de Eurovisión 2023, fue acusada de copiar a Meghan Markle y otras noticias interesantes en nuestro nuevo vídeo hecho especialmente para ti. Disfruta viéndolo y no olvides suscribirte a nuestro canal. La princesa de Gales sorprendió a los fans de Eurovisión con un cameo inesperado en la final del concurso de canciones de hoy. Catalina apareció en un breve clip, tocando una pieza de piano de Joe Price y Codjo Samuel. En el vídeo también aparecía el ganador del año pasado, Calus Orchestra. La grabación de su actuación se realizó en el Crimson Drawing Room del castillo de Windsor a principios de mes, antes de la gran final de Eurovisión. La princesa, vestida con un traje azul de Jenny Packham, toca el piano. Esto hizo las delicias de los fans y llevaba como accesorios unos pendientes de la reina madre. Catalina los ha llevado en múltiples ocasiones. Nada más aparecer el vídeo en internet, los fans de Meghan Markle se activaron de inmediato. Acusaron a la princesa de Gales de copiar su estilo. La esposa del príncipe Harry apareció con un vestido azul similar de un solo hombro y con un peinado parecido cuando recibió un premio en la ceremonia de los Na'akp Image Awards en 2022. Los partidarios de Meghan Markle creen que Kate está obsesionada con la duquesa de Sassix, pues la sigue considerando su rival. Esto es lo que escriben, oh Dios, Kate se está volviendo ridícula ahora, pero es espeluznante, ya no es gracioso. Todo lo que Kate quiere es atraer la atención de los fans de Meghan. Me parece una falta de respeto hacia Meghan. En realidad Kate no tiene fans propios, copia a Meghan para llamar la atención. ¿Por qué la princesa de Gales lleva una versión del vestido de Meghan Markle? Meghan lo llevó en 2022, Kate en mayo de 2023. Recientemente, Meghan Markle y el príncipe Harry fueron a un bar de sushi y la duquesa lució su esbelta figura con un mini vestido. Meghan Markle y el príncipe Harry fueron vistos en Santa Bárbara, disfrutando de un rato juntos en un bar de sushi. Por supuesto, iban acompañados de un guardia de seguridad. Aunque, no, quizás solo era un hombre que pasaba por allí. Fueron fotografiados cuando salían del establecimiento y doblaban la esquina para subir al coche especial que les esperaba, aparcado cerca de un edificio vecino. Curiosamente, Harry llevaba esta vez pantalones blancos, rara vez se le ve con ese atuendo. Meghan llevaba un mini vestido o un vestido con pantalones cortos. Es evidente que ha adelgazado y se ha puesto en forma. Se lo merece. Al parecer, su entrenamiento con pesas y un cinturón especial para adelgazar ha dado sus frutos. He aquí la traducción del texto que nos ha proporcionado, con algunas revisiones para mayor claridad. La siguiente noticia interesante es específicamente para usted. El príncipe Harry se ha enredado en sus testimonios. Resulta que el artículo sobre su regalo no fue revelado por él mismo. El príncipe Harry se ha enredado en sus testimonios. Resulta que el artículo sobre su regalo no se obtuvo ilegalmente, sino que fue revelado por él mismo. Continúan las vistas judiciales en el caso del príncipe Harry contra el editor del Daily Mirror. En los documentos del Tribunal Superior, el duque se queja de un artículo del 16 de septiembre de 2002, titulado No es maltock for 18, Gergold Harry, no hay charla trivial para Harry, de 18 años, que cuenta la historia de un regalo de cumpleaños que recibió, palos de golf de su tío, el conde Spencer. Harry creía que esta información se había obtenido ilegalmente pirateando teléfonos. Sin embargo, el periódico declaró que el artículo se basaba en una entrevista concedida por el propio príncipe Harry con motivo de su 18 cumpleaños a la agencia Press Association. No hubo ninguna intervención telefónica ilegal especial ni ningún otro medio de obtener información. El editor sugirió que la entrevista fue organizada en aquel momento por los asesores de relaciones públicas del príncipe para rehabilitarlo y mejorar su imagen tras las informaciones sobre la implicación de Harry con ciertas sustancias. La entrevista se publicó el 15 de septiembre y luego, como siempre ocurre, varias publicaciones la repitieron. En la misma entrevista se mencionaba que pasaría el día en Ygrove, la casa de su padre en Gloucester. El artículo también incluía una foto del príncipe conduciendo hacia Ygrove el día de su 18 cumpleaños, con su amigo Guy Pelli al volante. El artículo de 161 palabras, publicado en el Daily Mirror el lunes 16 de septiembre, se limitaba a reiterar los detalles que el propio aspirante reveló en su propia entrevista, que no tendría fiesta, que pasaría el día con su hermano y su padre, y que su tío le había regalado palos de golf, afirma MGN. Y este es solo un artículo de los 140 diferentes publicados, Daily Mirror, Sunday Mirror y The People, a entre 1996 y 2010 de los que Harry se queja ante el tribunal. El segundo artículo se publicó en el Daily Mirror el lunes 16 de septiembre de 1996. En él se afirmaba que la princesa Diana parecía triste y disgustada tras una breve visita de 20 minutos al príncipe Harry en la Ludrobe School de Berkshire con motivo de su 12 cumpleaños. El artículo también mencionaba que el príncipe Carlos pasó la mayor parte del sábado con Harry, que luchaba con el divorcio real y estaba preocupado por la mala salud de Paddy Vitellenda, antiguo jardinero real. Harry afirma que estaba siendo vigilado. MGN afirmó que el hecho de que la difunta princesa visitara a su hijo fue confirmado públicamente por su secretario de prensa, y que la gente corriente también la vio, ya que no se escondía de nadie. El tercer artículo, publicado el 11 de noviembre de 2000, afirmaba que el duque se había roto el dedo gordo del pie. Supuestamente, esta información debía ser confidencial. También se obtuvo, ilegalmente. Sin embargo, MGN afirmó que la información había sido divulgada públicamente por el Palacio y había sido publicada por varios periódicos el día anterior. Además, no se trataba solo de un comunicado de prensa, la noticia apareció en BBC Online e incluía citas de un portavoz del ST James Palace. Ayer, en el segundo día del juicio de seis semanas de duración, el abogado del duque, David Sherbern, declaró que el ex-editor del Daily Mirror, Pierce Morgan, tuvo una participación directa, en la recopilación ilegal de información. El señor Morgan siempre ha negado rotundamente haber pirateado teléfonos o haber dado instrucciones a alguno de sus empleados para que lo hiciera. Han surgido los primeros detalles sobre los fracasos iniciales de Megan con su nueva agencia. Ya se ha hablado de la colaboración de Megan con la agencia WME, pero mis conocidos de Santa Bárbara me han contado que ya se han producido los primeros contratiempos. Empecemos por el primer fracaso de la agencia, que intentó grabar un episodio especial del podcast Arquetipos para celebrar el Día de la Madre en Estados Unidos. Con su ayuda, Megan grabó un episodio, invitando a varias madres, pero se quejaba constantemente de lo difícil que le resultaba y de que entendía las luchas de las madres trabajadoras porque ella estaba sola. Al parecer, en algún momento intentó compararse con las madres trabajadoras solteras, pero fue demasiado lejos. Las amables sugerencias de los agentes irritaron a nuestra actriz y el podcast nunca salió al aire porque Megan se negó a editar sus propias partes en aras de una conversación animada. Ahora bien, la primera reunión en la agencia fue sencillamente increíble. La gente todavía murmura y se ríe de ella. La primera reunión en la superagencia para superclientes fue como se esperaba. Los empleados de WME tenían instrucciones de dirigirse a la duquesa por su título. Nadie podía utilizar su nombre. Tenía que ser Alteza Real o Duquesa. Se ordenó a todos los participantes en la reunión que hicieran una ligera reverencia y pronunciaran el saludo preparado. Solo tomaban asiento tras recibir el permiso de la duquesa. El ambiente parecía el de humildes sirvientes y esclavos comunicándose con la reina del mundo. Sin embargo, mientras la dueña de la agencia esté dispuesta a ganar millones con Megan, los empleados tendrán que aceptarlo. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete, comenta y dale a me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias.